¿Cuánto gasta usted más o menos por día? ¿Cuánto gasta usted más o menos por día? Porque, digo, creo que ahora sí me toca porque ya pasé de los 65 y ya voy a pisar los 70 ahora sí. ¿En qué los piensa distribuir usted? Medicinas y los gastos que se ofrecen porque ya estamos grandes, ya no podemos trabajar y enfermos. ¿Usted en qué trabaja aparte me dice? En la obra. En la obra, o sea que tiene que tener un trabajo aparte para poder sustentar. ¿Y usted recibe, está pensionado, tiene seguro? No, nada de eso. ¿Cómo nos ha echado? ¿Cómo nos ha echado? ¿Cómo nos ha echado? Hoy en el país, solo 12 cada 10 adultos mayores pueden solventar sus gastos. Los ocho restantes viven en una situación de carencia, de desigualdad, de pobreza. ¿Y cómo duele decir esta cifra si pensamos en nuestros abuelos, en su legado, en su enseñanza? Si pensamos en esos momentos que han quedado... Estarán llegando a 2.5 millones de mexicanos que están en este rango de edad, entre 65 años y más. Y que sumados a la cobertura que ya hacemos de 70 años y más, estaremos apoyando a una población de 5.6 millones de adultos mayores que no tiene protección de ningún otro sistema de seguridad social. Esta política se inscribe en alcanzar una de las 5 grandes metas nacionales que mi gobierno se ha trazado.